A la señora Guijarro decirle que determinados menesteres me han obligado a dar cumplimiento a una serie de necesidades. Señor Pujante, continúe. Sí, quería hacer un apunte previo y señalar que sí que he oído la intervención de la señora Guijarro, no tengo por qué estar presente para escucharla. Y sobre el tema de juventud, simplemente señalar que los datos son los que son, ponen claramente lo que ponen y aunque haya materias políticas en materia de juventud transversales, en materia de vivienda, de educación, de trabajo, desgraciadamente los datos ponen de manifiesto claramente una situación realmente muy negativa en ese terreno. En fin, quería hacer ese apunte previo para dejar constancia que, aunque salga aquí por necesidades fisiológicas de obligado cumplimiento, sí que escucho a sus señorías, aunque sea en el circuito cerrado. Bien, señor consejero, yo le voy a regalar, cuando tenga oportunidad, un libro del siglo XVII, de 1648 concretamente, se titula Agudeza y arte de ingenio, de Baltasar Gracián. Creo que sería oportuna, por su parte, la lectura. Yo los datos de la memoria los conozco, la parte descriptiva la conozco, la conozco pormenorizadamente. Su obligación no solo es hablar de la gestión, sino también, fundamentalmente, de la orientación política que ha de tener su departamento. Esa es la cuestión fundamental, no solo dar cuenta. Aquí no estamos para dar cuenta. Para eso hay otro tipo de comparecencias en las que uno da cuenta de la gestión que ha realizado y se valora, se sopesa y hay que hacer una descripción en consecuencia del trabajo político realizado. Aquí hay un proyecto de presupuestos para el año 2014. Es decir, qué es lo que se pretende realizar con su departamento en el que hay distintas competencias para el año 2014. Y a lo que tiene que hacer referencia es a política. La gestión se presupone. Tiene un equipo, tiene unos funcionarios, tiene un equipo con el que gestionar. Y yo de la gestión, pues no tengo duda. Es más, yo me atrevería a decir de usted que es un buen gestor, que es un excelente y magnífico trabajador. No tengo ningún problema en reconocerlo. Es más, incluso puedo decir que en materia de medio ambiente, que he hecho una descripción, un planteamiento político crítico hacia lo que es la política medioambiental, no solo de su departamento ahora, sino en los últimos años, y lo que apunta el exiguo presupuesto que tenemos, fundamentalmente lo positivo es con las aportaciones que hay por parte de la Unión Europea, que bueno, que de momento apunta maneras. Hay buenas intenciones. Veremos luego cómo se concreta. Y cuando se haya concretado en definitiva el plan de gestión del noroeste, cuando se hayan concretado los planes de ordenación de los recursos naturales, cuando se hayan concretado y materializado en definitiva,